Música 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 ¿Ya están todos, Attila? Perfecto ¿Qué nos van a hacer? ¡Shh, Charo! Tengo derecho a preguntar, coqui, nos meten así en bujones y no hemos hecho nada, ¿por qué nos tratan mal? ¡Shh, vieja, vieja, no te pongas sabrosa! ¿Qué, tu mamá? Sí, 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 mi viejita, pero más bien, este, un favorcito, ¿no? Ya que nosotros somos amigos, ¿no? Si nunca me has caído bien Ah, ah, este, ah, no, no te preocupes, porque somos medio lejanos, no la veo así ¡Joel! Música ¿A todo esto? ¿Dónde están Pepitito, ah? ¡Ajá! No me interesa Bueno, si no le interesa el motín en el penal, me voy Vete de una vez ¿Motín en el penal? ¡Ah! ¡Ah! No me interesa el motín en los dientes y han tomado rehenes! ¿Por qué no tiene televisión en su cuarto? ¡Cállate! ¿Qué está pasando? ¡Cállese! ¿Qué cosa? ¡Han tomado el penal! ¡My babies! ¡My babies! ¡My babies! ¡My babies! ¡My babies! Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el penal de Piedras Flacas, desde el pabellón llamado Barracones, donde podemos apreciar la euforia de los reos amotinados Aún no se sabe el motivo de la revuelta ni tampoco cuáles serán sus peticiones ¡Motín! 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 ¡Ya! 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 ¡Silencio! Tú, ven acá ¿Yo? No, no Chordo Yo voy, me dijo a mí No, causa Le hablé a tu flaca Un momentito ¿A quién le está diciendo flaca? ¡Vieja! No Joel, no Esto hay que aclararlo Yo puedo entender que en este momento estemos en una situación límite en este penal Hay un motín y nos esté tratando así Y la verdad que estoy muy asustada Pero no le voy a permitir que me falte respeto llamándome flaca Yo no soy flaca de nadie y menos Este señor Es un delincuente peligroso Ah, bueno Me quería pedir algo Somos varios rehenes Entre hombres, mujeres Y una niña Los amotinados están armados Pero dicen que no nos van a hacer nada Si acceden ¿Cuándo es una pintida? ¡Pero habla, pues, Charo! ¿Para eso te eligen de cortavoz? ¿Para que tires moco? ¿Nada más? ¡El tiempo en televisión vale oro! Mamá está nerviosa La tienen de reír Es lógico que tengan miedo, mamá Y mi hijo, el lito con esa pistola en la cabeza En cualquier momento, jala el gatillo El tipo ese ¿Qué le va a pasar, por favor? ¿Qué le pasa? Ahora, si tuviera cerebro, a lo mejor No digas eso, reinita Cállate, no me contigo, no Oye, ¿y cuáles son las peticiones? Exigimos un trato igualitario Queremos los mismos privilegios Que Ángel y sus amigos ¿Esto se trata de ángel? ¡Ay, ya caigo! Seguro el narco tiene una prisión de oro Y los demás se pecaron Bien hecho, lo tiene merecido Ay, mamá, ¿cómo puede ser así? Los pueden matar Eso no va a pasar, hijita Ahora aparece un escuadrón de policías armados hasta los dientes Le sacan la chochoca, por no decir otra cosa Y reducen a los amotinados, pues Eso es obvio, pues, mamá Eso es obvio Pero mientras tanto, ¿qué hace ahí? Claro, poner a la Charo Para que tire moco a nivel nacional con su dramón No se atrevan a mandar escuadrones al rescate Porque tenemos suficientes rehenes Para matar Uno a cada hora ¡No, hija! Ay, Charito ¿Cómo pudo haber pasado eso? Estos desgraciados se la van a ver conmigo Siempre fueron unos revoltosos ¿Usted nos conoce? Claro que sí Si hemos compartido celda con ellos ¡Pueden hablar con ellos! ¡Decirles que liberen a los rehenes! ¡Son sus amigos! ¡No tanto como amigos! ¿Tú crees que nos escuchen? Pero está en juego la vida de mi hija De mi nieto y su mujer Y también... ¿Dónde está Tito y Pepe? ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Otín, botín! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Otín, botín! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Otín, botín! Señora Charo, ¿usted cree que maten a uno de nosotros cada hora? Eso me dijeron que diga No, no creo que se atrevan Pero si lo pusieron en televisión Ya, pero no puedes creer todo lo que sale en televisión Todo por la culpa de Ángel Gaviria Claro, ¿no? Pero para prestarte su suite Para que te metas tu chiquitingo Ahí sí no tiene la culpa, ¿no? Joén, tampoco lo defiendas Ángel tenía muchos privilegios ¿Tenía? Tiene, ¿acaso lo ves acá? Bueno, tampoco veo a Pepe y a Tito Buena, compadre Ya le hicimos, ¿ah? De hecho, que están considerando nuestra petición ¿Sí o no? Pero tenemos que hacer algo Para que no nos manden al escuadrón SWAT Ah, claro Ya Vamos a matar a alguien ¡No! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Soltar a la niña mejor ¿Qué tal? Claro, Pepa Que vean que somos buena gente Si que queremos ese trato igualitario que hice, Pepe Ah, buena idea, buena idea ¡Ya, niña! Fuéntese de acá ¡Fuéntese de acá! 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 Escúchame, ya que soltamos a la chibola ¿Qué tal si dejamos ir a todas las mujeres? ¡Claro! No, pues, aguanta Si casi todas son mujeres ¡Y a la de menos de metro y medio! ¡Ah, ya! Sí, sí, sí Fué la voz Bueno, sí, sí Y la de 40 kilos para abajo ¿Qué tal? ¿También? ¿Ah? ¡Ay, de una vez que se ve la charro también! ¡Charro! ¡Ahora, aguanta, 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 compadre! ¿Ustedes quiénes son, ah? ¡Ah! Hermanos, somos casos No pasa nada Compañeros de CL Estamos juntos en esto ¡Ya cállense! Ahorita mismo van a decidir ¿De qué lado están? Gracias, muchachos La intención es lo que cuenta Sí, gracias, muchachos Se pasaron No sirvió de mucho ¿Cómo que no? Al menos mi hija ahí está a salvo Menos mal que la dejaron ir Señor Peter, mira Danielita ¿Soltaron a la hija del coqui? Mi papá se quedó adentro Y lo van a matar Y a todos también No, no, no Eso no va a suceder Te lo prometo Tranquila Mira, yo voy a solucionar esta crisis ¿Sí? Como conocemos a los de adentro Tal vez nos hagan caso Buena idea Pueden apelar a sus sentimientos Tranquilo, descuido Yo sé cómo se negocia con esta gente Oye, pero ten cuidado con lo que dicen Sí, tranquilo, tranquilo Mira, venga, señor Sí, ese es ¡Oigan, imbéciles! ¡Desebrado! Los voy a matar ¿Qué le pasa a ese viejo loco? Pero, ¿qué crees que va a lograr insultándolos? Los va a poner más violentos todavía Esa no es manera de calmar a esos seres infradotados Sergitz, tú tienes que solucionar esa situación ¿Yo? Sí, tú eres una mente superior Además los conoces, los pueden matar Pero yo solo fui a hacerlos jugar soccer ¿Qué cosa? Fútbol, pequeña inculta fábula Pero está bien, sí Se necesita una mente superior Para calmar a esos cuaternarios violentos Está bien Me ofreceré como negociador ¡Ay, sí, sí! Te quiero ¡Te quiero, Sergitz! ¡Que no los maten! ¡Tú puedes! ¡Ay, ojalá que no los maten! Yo no puedo seguir escuchando esto, mi hija Perdón Yo, Nicolás de las Casas En pleno uso de mis facultades Me declaro el único responsable ¡Ay, cómo pude! ¡Cómo pude! ¡Cómo pude! ¡Ay, si no sale con vida! Claro, ya tengo su firma, ¿no? Es lo único que me interesa ¡Soy un monstruo! ¡Soy un monstruo! ¡Soy un monstruo! ¡Soy un monstruo! ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse, señor! ¡Está bien, ya! ¡Está bien, está bien! ¿Está bien, Charo? ¡Ya, jefe, ya! Sí, llegó el negociador Cerrado, cerrado Sí Oiga No le van a hacer caso Yo llevo media hora gritando Y ni me escuchan Déjalo al ejito Tal vez su método sea mejor que el tuyo, pues A ver, pues Obvio Yo sí me haré escuchar Un, dos, tres Robando Un, dos, tres Queridos Amotinados Un, dos, tres Lo que le va a hacer ¡Gracias!